Hola amigos de youtube, hoy les voy a presentar un nuevo video sobre Clash Royale Bueno, no va a ser siempre Clash Royale, si me ponen en los comentarios que quieren otro juego, yo lo hago Y una cosa, si saben hacer intros, por favor, me explican en los comentarios, o no se, en los comentarios, como se hace intro o una aplicación para hacer intro, que sea buena la aplicación para hacer intros Solo eso, bueno, vamos con el video Vamos a por la primera batalla Oh, me tiró, mega esbirro, vamos tirando un mago Yo no me tiro, eh, mi perdón, un príncipe No, el carajo El mago estaba atacando Ahora, clava el pie Y así no era claro Me tiró, me descarga Bueno, no se que voy a hacer Vamos a tirarle una bruja Y un gigante A ver como funciona Y un barrio viene por acá A ver, va bien, va bien A ver A ver A ver A ver A ver A ver Lancer a un mago y a un rey. Chicos, estoy pensando que el golem no se pararlo muy bien. Bueno, igual hizo daño y lo vamos ganando de vida. Vamos a tirarle un esquíante y un pulicito. Chicos, chicos, chicos. Y es todo, chicos. Ganamos la segunda batalla. Vamos con cuantas copas. Tenemos 2.145, chicos. Bueno, vamos por otra batalla. Vamos a hacer, a ver cuánto va, vamos a hacer... Esta batalla y una más y ya está porque va a ser muy largo el video, si no. Bueno, el globo llegó a tocar nuestra torre, pero... Vamos a ver si nosotros también llegamos. Sí, chicos. Llegamos a tocar nuestra torre. Llegamos. Es torre. Y sí, es torre. Y este príncipe le pega una vez a la bruja. Bien. Una bruja menos. Y la mitad de vida del mago. Para el mago le podemos tirar... Un agua. Vamos a tirarle el... Y murió el mago del enemigo. Yo soy un rapero. No, mentira. No, quería que le pegue al gigante, pero no. Ay, no. Ese gigante fue un fracaso. Uy, no, 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 chicos, no. Es torre para él, torre para él. Sí, torre para él. Bien jugado, amigo. Vamos a ver qué podemos hacer. Bien. Por lo menos ese... El soldado internal que me tiró no llegó a ninguno, por suerte. Si no, me hubiera destruido la torre. No, 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 no. Conta él a suerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se me puso la grabadora Si chicos, otra torre No, 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 no Ganamos esta batalla también Bien hecho Bueno Les voy diciendo, voy a ir a la batalla más y corto el video Porque si no el video va a ser muy largo Y capaz que no me lo dejan seguir Vamos por otra batalla Vamos Tirando Mago y príncipe Si, mago y príncipe o mago No Mago y bombardeo Príncipe y bombardeo Hubiera tirado mago y príncipe, pero bueno No pasa nada Ay no, casi tiraba No tiraba la descarga, llegaba a ese príncipe Bueno, se rieron Malvado, se rió Ahora vamos a destruir uno en la torre, ¿no? Espero que ganemos esta Bueno, ese mago se va a tocar a la torre No, mi peca no llegó No importa si no llegó, le hicimos un poco de daño Ahora Lo que sería, vamos a tirar Un gigante y la bruja Ocho, nueve O si no, la bruja y es príncipe Ahí está Vamos a tener preparada la descarga para esto Listo Llegará, llegará Llegó el príncipe, bien Mirá, torre, torre chicos Torre, torre Torre La valleta va a pegarle al gigante Y no va a llegar Si, llegó chicos Llegó ese gigante Pensé que iba a ser torre, pero no Que iba a ser torre para él Pero no fue así No, no, corre para él Bueno, vamos a ver si podemos conseguirle empatar Eh, digo, perdón, empatar no Bueno, vamos a tirarle un barrio de duendes Y sí, torre Creo que ganamos otra Ganamos otra Creo que sí, ganamos otra Vamos a tirarle un príncipe por acá Ganamos otra, chicos Sí Bueno, mi video terminó Muy bien Y me olvido No se olviden de suscribirse Activar la campanita Y dejar un full like Y por favor, díganme cómo se consigue Cómo se hace en la intro O si no, una aplicación nueva Eh, perdón, o si no, una aplicación para hacer las intros Muchas gracias Chao Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau